Aló, es como Thanos ¿Qué pasa aquí? Yo, tío... Es que hay que tener cuidado porque va a chasquear los dedos ¿Qué pasa aquí, maníacos? Yo soy Carla Yo soy Manuel Y esto es... ¡Ábrelo, K! Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanita Y darle un buen like Y bueno, como veis, hoy estamos aquí jugando al nuevo Kirby que acaba de salir así ¡Totalmente gratis! Totalmente gratuito, que eso nos ha dejado como... ¡Wow! Y bueno, dice... Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, había un precioso y pacífico reino llamado... ¡Trim Kingdom! Un buen día, Cornukasco empezó a destrozarlo todo a su paso en la playa Aquí da comienzo la aventura de los héroes legendarios Para devolver la paz al reino Y obviamente será Kirby, porque Kirby es el protagonista del juego ¡Buenas aventurero rosado! No serás Kirby por casualidad ¡No me digas! Muchas gracias por salir al paso y proteger el Dream Kingdom ¡Eres todo un héroe! ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque soy un portaz... Cornukasco está poniendo la playa de patas arriba Entonces se caerá todo el agua del cuenco ¿Qué? Nada, sigue Y estamos desesperados ¿Podrías pararle los pies y salvar al reino? ¿Otra vez? Lo gracioso es que lo dice y está todo ahí que parece el Caribe, ¿no? Y todo perfecto, ¿sabes? Sí, sí, sí Y como no tiene boca parece que está feliz Muevete por el tablón Vale Muy bien, muy bien, chico Muy bien, bicho ¿Por qué Guadaldee no tiene boca pero el Kirby sí? ¡Es toda una conspiración! ¿No puedes en plan unirte? ¿De qué manera? Dale para arriba Para el botón este ¡Modo historia! Sí, sí, sí ¡La playa! Aliado Únete Pero no sé por qué no me deja Le he dado aquí Ah, vale, ya Ya tenía que dar yo Sorry Bien Ok ¡Empezamos! Aliado humano ¿Humano de qué? Si sube un Kirby amarillo Bueno, vamos Pero... Yo no quiero ser amarillo Ah, que puedo cambiar Yo quiero cambiar mi habilidad Solamente tengo esto Yo quiero cambiar de habilidad ¿Qué? ¿Esta aliado humano? ¿Este? Es que el espadachín es el que me mola ¿Este quién? Sí, pero es que dos espadachines Ya, claro ¿Este quién es? A ver, baja Un brujo de nivel 30 Resurrección Me mole el espadachín ¿Quieres ser tú el espadachín Y me elijo yo otra cosa? Vale A ver si me dejan Cambio de habilidad Cambio de habilidad Yo seré un brujo Es que el del martillo Tarda mucho El mago capaz de parar el tiempo Romper la defensa enemigo Con la ráfaga temporal Ah, tontería ¿Qué? El alquimista No, hombre, broma Ahora lo hago El alquimista Con gran poder curativo Área de corazón Paso de su alquimista Haz del martillo El poderoso guerrero El poderoso guerrero aplasta enemigos Con el martillo ignio ¿Yo? ¿No querías eso en serio? Bueno Voy a convertirme el señor del rayo ¿Por qué? Solamente tengo, eh Reproducción No Es que el del martillo Este la del lento, eh O al menos el juego cabía para ¿Todo listo para comenzar la misión? Sí Ya está Para la Nintendo Vale, le vamos a dar como una buena paliza Carlat y aliado humano ¿Este es el bicho, este? Ataca con ¿Vale? Cúbrete con LOR Salta con Ah Friki, friki Toma Yo te protejo ¿Qué dices? Si yo te estoy protegiendo a ti No, lo estoy haciendo yo ¡Hala, mira! ¡Qué ataco! ¡Y yo, tío! Pero ¿por qué no? Deberían dejarme absorber todo lo que quisiera Y me convertí en uno de ellos Este es como... Es que otro... Este es otro estilo de Kirby O sea, no absorbería eso ¿Un siglo de Kirby? No No, que yo necesitaba más Pues ven Ven, ven Venga, bestia Vete ya por ahí ¡Friki! ¿Qué? Yo quiero ese pastelito Yo quiero ese pastelito Yo quiero ese pastelito Pero si no... Si no te ha hecho nada de daño Yo que sé Pero por comerlo Aliado ¿No puedes volar? Sí Cómete esa piña No, no puedo No puedo ¿Por qué? Ah, no Sí, sí, sí Pero es con la... Yo estoy acostumbrada A lo de la Nintendo 3DS Tío, se va la piña Te quedaste sin piña ¡Mi piña! Tengo esto ¡Pastelito, pastelito! Esto es igual que en el otro ¿Qué? Que es igual que en el otro Que tengo yo Que torpes somos, ¿no? Tenía solamente que dejarlo en el centro A ver Pero ¿Qué pasa aquí? No entiendo ¡Bien! ¿Qué le ha dado un hamacu? ¡Oh! ¡Mi tartita! Toma Por ratón ¿Y por qué seguimos abusando de él así? Porque es malo Es como Thanos ¿Qué pasa aquí? Yo, tío Es que hay que tener cuidado Porque va a chasquear los dedos O mejor dicho Va a chasquear las patas Toma, maldito ratón Vete para tu casa Muerto ¿Yo qué estaba haciendo? ¡Manuel! ¿Qué? Tío Mi cosa especial ¡Uy! ¡Victoria! ¡No, él eres un Simpson! Bien Sí, él sin Kirby De verdad ¿Cómo que de bronce? Malditos, tío Porque a lo mejor Deberíamos haberlo puesto en el centro Hubiéramos hecho ahí algo especial Seguro ¡Experiencia! Más de 166 ¡Oh! ¡Nivel 2 de 10! Muy bien, muy bien Tengo 37 años de vida ¿Te imaginas? Pon ahí vida Derrota a Cornocasco Nadie cae en batalla Eso está hecho Aquí tienes este premio Llegar al nivel 3 Vale Realiza 2, realiza 3 Muy bien Que yo me quiero ya ¡Siguiente nivel! Sí, mamá Es que ese era como más o menos el tutorial Sin ser el tutorial Porque le hemos reventado la cabeza Sin hacer ¡Hola de nuevo! Muchas gracias por derrotar Pero parece que otros enemigos Están haciendo de las suyas Por todo el reino Confiamos ¿Qué pasa? Que me ha hecho gracia Lo que le he puesto ¡Vale, tío! ¡Leya! ¡Ah! Y hay algo más Que deberías saber El manzana de gemas Ha dado frutos Vale Eso significa que Es hora de recolectar Gemas de manzana Anda, toma algunas ¡Ah! Las manzanas Que te van a dejar Los dientes más rotos ¡Ostras! Ahí aparecían tres Pero se han duplicado por ahí Porque ahora son diez Ahí en el manzana aparecen ¡Han metido un juego! No, es... ¿Ande vamos? Ahí, tienes que hablar con ese friki ¿Qué han hecho? Bazar Bazar Anda, un nuevo cliente Eres Kirby, ¿verdad? He oído que eres un nuevo aquí De Dreamland Me llamo Maglor Y soy el propietario... ¿Magnlor? ¿De qué? Yo Maglor Y soy el propietario De este bazar De los chinos ¡Marme! ¿Qué? Lo estaba pensando Yo también en mi cabeza ¿Qué? ¿Qué es el bazar? Bueno Aquí vendo armas ¡Y yo! Policía, arréstenlo Que vende armas ilegalmente ¡Ay! El Maglor ¿No? Maglor Bueno, aquí vendo armas Protecciones Y objetos que te ayuden Echa un vistazo Anda ¿Qué ande? Pues a ti o tu vaina Armas Las de Maglor Las hay para todos los gustos Espadas, martillos, báculos y frascos ¡Oh, vaya! Solo hay cuatro cosas ¿Y si quieres una pistola? Que sí Que lo sé Que sé leer las cosas ¡Oh, pegatinas! ¿Pegatinas para qué? ¿Para un bruto de Fortnite? Pegatinas típicas Pegatinas típicas Que te compran en los vestidos duros Que al Pikachu le falta uno o algo así A ver Báculos Es que salen siempre súper raras Las pegatinas que hay de esos sitios A ver Hoja de aprendiz Hoja de espadachín Hoja de... ¡Uh! ¡Uh! Epicardo A ver, tú necesitas una cosa de estas, ¿verdad? Espada de caballero Yo creo que de espadachín, ¿eh? ¿Cuánto vale? 100 euros Mira, ahí Te salen dos manzanas Pero sube para arriba Dos manzanas Ah, tres manzanas Ah, tres manzanas, ahí tenemos 23 Sube arriba Dos manzanas Sí, estas valen de cuatro Pues coge el que tú quieras Ah, no, pero es que me falta claro Pues es este Compro, te lo compro Martillo de guerrero Martillo de guerrero Pero si eso no lo... Si sujeto no... ¿Por qué apareció eso? ¿El qué? Porque compró martillo de guerrero ¿Qué? ¿Por qué? Eso digo yo Y nadie está utilizando el martillo Ya ¿Y por qué lo compras? Eso digo yo Porque me la... Dale para atrás A ver, al otro Al otro, ahí Es que esto es lo que quería comprar yo Aquí, comprar Pero esto es lo que quería comprar yo ¿Qué? ¿Qué has pensado? Felicidades Te damos un trofeo por pensar Pero que yo quería este Vale, ahora... ¿Que he comprado este? No, has comprado el de arriba Ese ¿Este? No, el de abajo ¿En serio? ¿Para qué? Porque te ha dado la cara Y dale para el lado Al lado Ahí Porque tú estás utilizando el mago Ahí tiene más sentido que compres Comprar Es que te... Hace una rayada mental, ¿vale? Para ahora sí Aquí 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 Vale Ya está ¿Protección? Es que ya no tenemos más money, creo, ¿eh? Ya tienes esto Yo Porque han salido hoy un... Que va, necesitamos más dinero, Manuel Pues A por más dinero Más misiones, por favor Le Siempre eres bienvenido al bazar, güey Porque el problema de México Logros completados Mira Tres manzanukis Aquí tienes tu padre, mi hija Vaya rata, tío Ahí Tablón de anuncio Modo historia Ah, que aquí Modo historia Ah, en el mismo tablero Le das Le das Y ya te teletransporta A las dunas Y le pegas a alguien Sí, sí, sí Malve, sí Al oír tus hazañas Es un aliado Ha decidido unirse Aquí hay un bicho ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Hay un bicho todavía? ¿Eh? Nada Las dunas Señor Morse Ay, este salía En Kirby En plan, en los primeros ¿Eh? Sí Sí, yo he jugado O sea, el que yo jugué de chica Salía ese bicho Aliado humano Porque hay un aliado Tres Porque se ha unido La dora gana el chaval Vámonos Sí, es que ¿Estás listos para comenzar? Sí, es que Acaba de salir Al oír tus hazañas Alguien se ha querido unir Ah, eso es como Que esto no es Los Vengadores ¿Qué? Eso es como el Mitomo, ¿no? Mitopies era Ah, eso es lo que jugabas Sí, sí Por enseñar culete Sí, es de hielo Chuku Toma, friki Eso, paralízalo Es su culo ¡Una piña! ¡Mi piña! La piña la que le vamos a dar a él ¡Piña con piña! Ah, Dios Acércate ¿A quién le gusta la piña con piña? Dale, mi hijito ¡Corre, vuela! ¡Cuidado! Eh Se lo he reto Le he reto ¡Hay plátano! ¿Quién quiere platanito, hijo? Yo, yo, yo ¡No te como ni plátano! Y te has comido a ti mismo, Manuel Porque eres amarillo Tú Toma ¡Oh! Y yo, el aliado O sea, tú estás medio muerto Cámbiame tu vida, aliado 2 ¡Y Dios! ¡Se lo han devuelto! Es que quiero pararlo en el tiempo Peligro Peligro que... Ostras, que estoy casi muerto, tío ¡Oh, zanahoria! ¡Qué tensé! ¡Torre, a tome lo quería robar! Ah, estoy muerto Quiero pararlo Creo que si relleno el reloj A pasar algo bueno Sí, lo paralizarás Algo así seguramente Toma, friki ¡Ah, quiero pararlo! ¿Quién quiere pimiento? ¡Ah, yo quiero! ¡No! ¡Mi pimentito! ¡Qué leche! ¡Por favor, vuelen! Manuel, que quiero paralizarlo Ahí hay un melón ¿Qué le pasa? Le está dando un chungo ¿Y yo que te hace daño? No, tío, estoy casi... Cuidado, cuidado Peligro, 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 peligro Aliado humano 1 El aliado humano 2 Que tiene... Hay un melón con toncito por allí Para mí Como tal ¿Tucu, tucu? ¿Qué le pasa? ¿Se ha convertido en un hamster? ¿Quién? Ah, no, que se había comido nuestro amigo Ayuda, que necesito... Que necesito vivir ¡Cuidado! El azul que no puede volar ¿Qué le pasa? ¡Eh, tío! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Estoy muerto Espérate ¡Ayuda! ¡Que lo paro! ¡Ayuda! ¿Qué le pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? Gracias Que me hayas revivido Espérate Que me falta poco Para pararlo ¡Un cuarto de hora más! ¡Ah! Está absorbido Se acabó ¿Qué? ¿No hemos quedado sin tiempo? ¿Pero si yo le iba a parar el tiempo? No ¿What? Se acabó el tiempo Ah, que hay tiempo Claro Ah Ah, nos ha dado 30 segundos más Gracias ¿No ves esto? Vale, ya tenemos hecho Ya está bien, perfecto Ahora hay que saber ponerlo Ahí Gachi Me ha acercado por lo menos Un poquito Un poquito, tú sabes El que más acercado es la máquina Sí, sí, obviamente Venga a comer huevo frito Y se murió Y muerto está ¡Venga! ¡Vamos! ¡Es nuestro momento! La magia de parar el tiempo Es muy complicada Hola mijo ¿Por qué no le pegáis? ¿Por qué no le pegáis? O sea Yo le estoy pegando ¡Vamos! Muerto está Gracias a mi magia ¡Mi zanahoria! Lo he hecho yo Lo he hecho yo Le he pegado un espadazo Sí, pero yo he parado el tiempo Es que le he pegado un espadazo Como Link ¿Eh? He hecho uno como Link Así Torbillino Pero que yo he parado el tiempo ¡Glorificación! Me he pegado yo las tres manzanas Nosotros sois mis aliados Bueno pues Game Maniacos Hasta aquí el vídeo de hoy De Kirby Ya sabéis que si os ha gustado Darle un buen like Compartidlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Por aquí Y aquí os dejamos Un vídeo que Quizá os interese Y si nos interesa Lo tenéis que ver igual Porque si no Esto no funciona chicas Así que pues nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!